de la mañana con 59 minutos, televidentes de todo el Ecuador, tengan muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de su informativo, la noticia correspondiente a este día viernes 10 de septiembre del 2021. Isaac, buenos días. Muy buenos días, mi querida Luisa. Como siempre, es un gusto estar a su lado informando. Y así iniciamos con las noticias. Claro que sí, con una noticia lamentable. Asesinan a dos supuestos microtraficantes de drogas en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que los responsables de las muertes se movilizaban a bordo de una motocicleta. Josué Ceballos Vélez, de 19 años, y Brian Moreira Troya, de 25, recibieron una ráfaga de disparos mientras se encontraban expendiendo y consumiendo sustancias prohibidas en esta esquina. Según testigos, el doble crimen fue cometido por cuatro sicarios, quienes huyeron a bordo de una trisimoto. Logramos determinar que estos ciudadanos ya poseían una amenaza previa. Lastimosamente, ellos no tomaron con la seriedad y la responsabilidad las amenazas recibidas y fueron victimados. Vemos que aparentemente también habría algún tipo de vinculación con microtráfico, de acuerdo a la información levantada. El ataque se produjo cerca de las 22 horas del miércoles en el bloque 1 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur. Días atrás, dos personas más fueron asesinadas en el mismo sector, donde reina ya la incertidumbre. Ya no sabemos qué hacer nosotros también aquí, mucha inseguridad, problemas que dejan dolor, tristeza en la familia. El esfuerzo policial está, pero ya se le escapan de las manos a ellos. Los Guasmos pertenecen al distrito más peligroso del país, donde se registran alrededor de 90 crímenes. La policía reforzará los controles. Entrán a la ciudad de Guayaquil varios hombres de unidades especiales, como humo, de unidades de inteligencia, unidades investigativas, a fortalecer el trabajo en los territorios priorizados. Asimismo, se realizarán coordinaciones con municipios, con ministerios. En el sitio, agentes de criminalística recogieron alrededor de 14 indicios balísticos. Durante la balacera, una tercera persona logró escapar, informó Jorge Salazar. La Policía Nacional continúa con la búsqueda de los autores del ataque a dos personas que se movilizaban en un auto registrado en el sector del Fortín, noreste de Guayaquil. El conductor falleció en el sitio, mientras que su acompañante resultó herido. Fue alrededor de las 17 horas cuando la comunidad se vio alterada por la súbita descarga de balas que se escuchó en una de las esquinas del bloque 3 en el Fortín. En la calle se pudo apreciar la existencia de este automotor y en su interior un hombre y una mujer heridos de bala. Claramente, el conductor lucía inerte, mientras que su acompañante atinaba a retirar algunos objetos que permanecían en poder del fallecido. Un automóvil que se encontraba en circulación fue acorralado por una motocicleta. La víctima fue identificada como Marcos Eduardo H. de 32 años. Para algunos familiares que acudieron al sitio del crimen se trata de un hecho inexplicable. Además, aseguran que el vehículo en el cual lo atacaron era su herramienta de trabajo. Él se dedicaba al transporte taxista informal, para mantener a esos niños que dejó huérfano. Con la esposa salían a la bahía a hacer unas compras. Los miembros de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del suceso en busca de identificar a los responsables de este nuevo hecho sangriento. Que enluta, una vez más, a una ciudad golpeada por el crimen organizado. El señor tiene antecedentes por robo en el año 2011. Asimismo, su acompañante se encuentra herida. Hasta el día de ayer, por reportes médicos, se encuentra estable. Informó José Morales. Detienen a un sujeto acosado de disparar a un ciudadano para robarle. El sospechoso fue capturado en el sector de Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. La víctima se encuentra en una casa de salud. Fue en el UPC de las calles de Boyacá y Luis Urdanita, centro de Guayaquil, donde presentaron al implicado en este hecho. Este personaje se mostró enojado ante los medios de comunicación. En varias ocasiones aseguró ser inocente. Pero la víctima principal desde la casa de salud en la cual se encuentra, lo habría reconocido plenamente. Se le hizo conocer a través de fotos, ¿no? El suceso indicó que, obviamente, era él uno de los causantes del asalto. El suceso se registró en el sector del Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil. En ese sitio se generó una alerta sobre la existencia de una persona herida por arma de fuego. En medio del dolor, el afectado aseguró que todo fue parte de un robo, que dos personas lo sometieron y, al oponer resistencia, le dispararon. Igual, pues, activan el arma de fuego y proporcionan una herida a la altura de la pierna izquierda en su muslo. Tras un operativo montado por los agentes de la Policía Nacional, se logró identificar a uno de los sospechosos, quien caminaba como si nada por las calles cercanas al suceso. Aparentemente, seguía en busca de nuevas víctimas. Y a eso de las 0 o 2 horas de la mañana, fue aprendido el ciudadano en cuyo poder se encontraba el arma que utilizó para cometer tal delito. Informó José Morales. Con luros alcanzados en materia de vacunación, el gobierno también ha alcanzado un control paulatino de la pandemia en el país. Según datos oficiales, las cifras de hospitalización y ocupación de camas UCI van disminuyendo de manera exponencial. Las acciones aplicadas en el ámbito de la salud por parte del gobierno han permitido que las cifras de contagios y mortalidad de COVID-19 vayan a la baja. Los indicadores hablan por sí mismos. Menos contagios. Los casos de hospitalización por COVID hoy son más bajos. Hay disponibilidad de espacios en las unidades de cuidados intensivos, y algo maravilloso, mágico, que antes no se pensaba. Se han reducido las muertes por COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, expresó que las cifras actuales de ocupación hospitalaria y de UCI representan un alivio a la red de salud pública en el país. Que en estos días hay salas que habían sido dirigidas a atención a pacientes COVID que están siendo cerradas en todos los hospitales a nivel nacional. Y por fin estamos viendo que las camas de UCI se están descongestionando para brindar atención a aquellas patologías que habían estado descuidadas por tanto tiempo. A esto se suma que Ecuador presentó una tasa de positividad del 9% en el mes de agosto, lo que representaría de que cada 100 personas testeadas por probable COVID-19, solo 9 resultan casos positivos. Estas son las primeras muestras, las primeras evidencias de que las vacunas funcionan. Eduardo Bonilla, secretario de comunicación de la presidencia, comentó que los alcances de control de la pandemia también se deben al trabajo comunicacional que el gobierno ha implementado para motivar a la ciudadanía a vacunarse, mantener las medidas de bioseguridad y cuidar su salud. Nosotros llegamos el 24 de mayo con una campaña masiva de información y posteriormente tuvimos un mes y medio después una campaña de motivación a que la gente acuda a vacunarse. Hasta la fecha, Ecuador registra un total de 504.257 casos de COVID-19 a escala nacional y más de 32.000 fallecidos, siendo la provincia de Pichincha la que aún sigue registrando la mayor cantidad de contagios, superando los 185.000 casos positivos. informó Mauricio Sánchez. A partir del lunes 13 de septiembre, iniciará la vacunación de menores de 12 a 15 años. La inoculación se efectuará en los colegios a escala nacional. Además, las autoridades anunciaron que hasta finales de este año se inmunizará a toda la población desde los seis años. Veamos. Desde este lunes se incluirá de forma masiva a los jóvenes entre 12 a 15 años en las jornadas de vacunación a escala nacional. El mecanismo será a través de brigadas móviles dispuestas por los centros de salud que acudirán a los colegios públicos y privados. En el caso de que continúen con la modalidad virtual, la coordinación será con las autoridades estudiantiles, para de ser el caso incluso ir a los hogares. Estamos coordinando con el Ministerio de Educación para ir con brigadas a las escuelas, a los colegios, para que esta población más joven ya sea cubierta. La inmunización se realizará del 13 de septiembre al 30 de octubre. Sin embargo, para el resto de la población se continuarán aplicando primeras y segundas dosis. Porque me contagié y como tocaba esperar el tiempo aproximado, que eran de tres meses, por eso vengo ahorita. Yo contagié el 13 de mayo. Estaba bastante, me afectó a mi casa y a los dos meses me levanté ya. Algunos de los puntos de inoculación institucionales vacunarán hasta este viernes, pues en su mayoría han cubierto a toda su población. Más o menos estamos hablando de 52 mil policías, multiplicado por cuatro, más de 220 mil personas sería. Y bueno, no solo hemos inmunizado a los policías, sino también a personas que son cercanas a la policía. Lo cual se ve reflejado, según han mencionado, en la disponibilidad de camas para la atención de pacientes COVID, como en el Hospital de la Policía en Quito. Ya hay un cierto número de camas disponibles, lo cual es muy positivo como institución y como sociedad en general. En tanto, las autoridades de salud analizan la posibilidad de inocular a niños menores de los 12 años. La siguiente fase, luego de que cumplamos de 12 a 15 años, iniciaremos la vacunación en niños entre 11 y 6 años. Hasta diciembre nosotros tendremos ya cubierta la población de 6 años en adelante. Para consultar cuáles son los centros de salud habilitados como puntos de vacunación, deberán ingresar a la página web www.msp.gov.es. Informó Sofía Vintimilla. Cuando son las 7 de la mañana, con 10 minutos, y saque amables televidentes, es momento de ir a una breve pausa. Pero luego les contaremos sobre el asesinato de un hombre en el sector Tolita 1 en Esmeralda. Recibió 5 disparos en la espalda y la cabeza. Esto al volver. Amables televidentes, 7 y 15 de la mañana, estamos de vuelta con más información. Efectivamente, y les comentamos que un hombre asesinado en el sector Tolita 1 en Esmeraldas recibió más de 5 disparos en la cabeza y en la espalda. Lo curioso de este hecho es que sobre el oxizo, los sicarios habrían dejado una hoja de papel en donde estaba escrito a todos los tigres les va a pasar esto. Y a los que copien, también. La policía investiga lo que motivó este crimen. Y escuchen con atención, la noche de este jueves, se registraron dos balaceras en el sector sur de Guayaquil. Los sucesos dejaron varias personas heridas y una detenida. Veamos. El primer ataque a mano armada se produjo la noche del jueves en la cooperativa Unión Cívica, en el Guasmo Norte. Sicarios a bordo de una motocicleta y un automóvil atentaron contra la vida de un hombre con antecedentes penales, quien se movilizaba en su carro. Pese a recibir alrededor de ocho disparos, la víctima solo quedó herida. De la información que se recabó por parte de los ciudadanos del sector, él se encontraba solo en su automotor y los impactos fueron desde la parte posterior a algunos. Eso hace de que las balas se desvíen y obviamente no lograron comprometer hasta el momento órganos vitales, lo que permite que él se encuentre de manera estable aún. La policía realizó un operativo en el sector, logrando capturar a uno de los supuestos responsables del atentado, quien huía en una moto. Es detenida la motocicleta y se logra identificar a un ciudadano, el mismo que tenía un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta, ya sin munición. De acuerdo a los indicios recabados en esta detención, se encontraron elementos asociativos y vinculantes al hecho delictivo antes descrito. Minutos después, un segundo intento de asesinato se produjo en la cooperativa Siete Lagos, en el sur. Un hombre que transitaba por el sector recibió aproximadamente nueve disparos y fue llevado en estado crítico a una casa de salud. Fue encontrado ya con signos de haber sido impactado por personas desconocidas, las mismas que se dieron a la fuga en un vehículo de color negro. De lo que hemos nosotros logrado recabar, este ciudadano no posee antecedentes. Se investiga si estos dos hechos violentos registrados en el distrito más peligroso del país guardan relación con la disputa de territorio para la venta de drogas. Informó Jorge Salazar. Efectivamente, es momento de conectarnos ahora con Carlos Julio Gurmendi, mi querida Luisa. Bueno, adelante entonces, Carlos Julio. Escuchamos tu reporte. ¿Qué tal compañeros amables televidentes? En efecto, justo escuchando, viendo la noticia en la que Jorge Salazar narraba los dos últimos hechos violentos que se presentaron en el sur de Guayaquil durante la noche de ayer, estamos en la cooperativa 25 de enero, donde este prácticamente fue el lugar donde llegaba el vehículo rojo. Vemos en imágenes, se nos ayudan, por favor, a poner el vehículo rojo en el que se movilizaba la víctima que recibió 10 impactos de bala y está con vida aún en un hospital de la ciudad de Guayaquil. El mayor Osvaldo Estrella, quien es jefe del circuito Siete Lagos, aquí en la ciudad de Guayaquil, en el sur. Mayor, muy buenos días. Denos detalles sobre el acontecido, por favor. Bueno, muy buenos días. Con respecto al evento que ocurrió el día de anoche, a las 21 horas 45 aproximadamente, por versiones de moradores, avanzamos acá al lugar inmediatamente, a la Policía Nacional, en la cual se pudo observar una persona herida sobre la calzada. Se fue trasladado inmediatamente hasta el hospital del Guasmo, donde recibió atención médica. Igualmente, las versiones que nos daban aquí moradores, indicaban de que el vehículo, este vehículo automóvil color rojo, Chevrolet, mientras se trasladaba aquí por esta calle Rita Lecumberri, fue interceptado por un, primeramente dieron versiones de un vehículo SPAR color rojo, pero después ya indicaron otra versión de que era un aveo color plateado. Se bajan tres individuos de este vehículo, del aveo, y proceden a realizar disparos. Todos los disparos están proyectados hacia el copiloto, en la cual podemos observar que el vehículo del alcopiloto tiene 13 orificios por impacto, por paso de proyectil de arma de fuego. El hombre se salvó, está en una casa de salud, sabemos eso, ¿no? Así es, el señor tiene, presenta ocho heridas en su cuerpo, trece en el tórax y el resto en las piernas, en las extremidades inferiores. Una de las preguntas que necesitamos saber y conocer, ¿la víctima, el herido, tiene antecedentes penales? Así es, efectivamente, tiene un antecedente que es por sustancias sujetas a fiscalización. ¿A todo esto, a qué se de mayor, sabemos que por disputa de territorio, por la venta de droga, o alguna amenaza habría tenido? ¿Qué dicen? Bueno, los familiares vinieron aquí, varios familiares, porque viven cerca de aquí del punto donde fue el atentado, indicaron de que no tenía ninguna amenaza. En todo caso, se está revisando las cámaras de seguridad privada, que existen en el lugar, cogiendo más versiones de testigos para dar con el paradero de estos cicalos. Así es, efectivamente, ya también el personal investigativo, o en este caso el servicio de Inaset, estuvo también el día de la noche presente para levantar información. Este es uno de los circuitos que mayor hechos violentos se registran, como dice la zona roja crítica de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué medidas para fortalecer todo esto en torno a los operativos ustedes están montando? Así es, efectivamente. Estamos realizando operativos antidelincuenciales. Según las horas en las que proyectamos mayor, tenemos mayor incidencia delictiva, por parte de Polco también se están activando lo que son los botones de pánico de las personas que deseen activarlo. Muchas gracias por esas declaraciones. Y es que al pasar una motocicleta todo el mundo se asusta, ¿no? Hay que tener mucho ojo con eso. Y es la situación que se vive aquí en la cooperativa 25 de enero en el sector de Siete Lagos, en el sur de Guayaquil. El sujeto, uno de los sujetos que resultó herido en estos hechos violentos la noche de ayer, porque hay otro caso más, permanece también hospitalizado bajo resguardo policial. Con esta información, Luisa e Isaac, regresamos a los estudios con más noticias. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio Gurmendi, por ese completo informe. Nosotros seguimos acá informando. Les contamos ahora que asesinan con 12 puñaladas a una mujer en el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha. El autor del crimen habría sido su actual pareja, quien al parecer, luego del intento de suicidarse, el horrendo hecho de sangre fue cometido frente a un niño de 5 años de edad, quien huyó, saltando por una ventana y pidió ayuda. Noche y madrugada de terror en el barrio 23 de julio de la ciudad de Cayambe. Los gritos de un pequeño de 5 años despertaron a los vecinos. El niño intentaba escapar de la violencia de la que fue testigo en casa, donde vivía con sus padres. En medio de una discusión, su madre fue atacada con un arma blanca tipo cuchillo. Esta pareja ya tenía constantes problemas por el tema ligado a celos. El día de ayer, la señora habría discutido en horas de mañana con su conviviente. La mujer de 31 años de edad fue encontrada en el dormitorio. Estaba mojada en sangre. En la escena primaria, agentes de la dinasedicriminalística contabilizaron dos heridas, entre ellas un corte profundo a la altura del cuello. Inmediatamente pierde la vida en dicho lugar. Junto al cuerpo, su actual pareja, quien tenía algunos cortes y un cuchillo clavado a la altura del pecho, aparentemente luego de acabar con la vida de su conviviente, habría intentado suicidarse, pero fue encontrado con vida por los paramédicos del cuerpo de bomberos y llevado a una casa de salud. El momento que ingresamos, porque la puerta estaba asegurada, tuvimos que ingresar por la ventana, tendido sobre su esposa, diciendo que le ama, que le perdone lo que estaba haciendo. Él estaba consciente, pero lógicamente se estaba desangrando. En la habitación fueron levantados en cadena de custodia dos cuchillos, testigos mudos de los celos enfermizos de un hombre de 45 años de edad, quien procreó con la fallecida dos hijos. No se encuentran rastros o indicios asociativos al consumo de alcohol, sino este es un tema más ligado al tema de celos. Ambos oriundos de Manaví, hace 15 días aparentemente ellos realizan el alquiler de su domicilio. De vivir al presunto femicida, le esperan largos años en la cárcel. Enquite informó Iván Casamen. Decomisan 300 kilos de cocaína que eran transportados en dos camiones en el cantón Montúfar de la provincia del Carchi. El alcaloide iba en medio de quintales de papa. Dos vehículos de placas ecuatorianas fueron detenidos por la policía antinarcóticos en el control integrado de la paz en el cantón Montúfar, provincia del Carchi, después de que intentaban huir de la revisión policial. Al realizar la inspección en uno de los vehículos se encontraron 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Uno de los conductores fue detenido. De acuerdo a sus versiones, tenían como destino ambato. Se trataría de unas 3 millones de dosis que iba a ser al consumo de la ciudadanía y iba a ser dirigido hasta el centro del país. El alcaloide estaba camuflado en medio de la papa que supuestamente iba a ser comercializada en el centro del país, tomando en cuenta que esto sería una fachada para poder cruzar los controles policiales, ya que no poseían ninguna de las guías de remisión respectivas. En medio de la papa, en las filas finales de cómo van arreglados, se encontraba este alcaloide en sacos de yute. De acuerdo a la experticia de los agentes y a las investigaciones que ellos manejan en estos casos, cuando la droga posee logotipos marcados, es parte de alguna organización narco-delictiva que desea imponer marcas en los mercados. En la parte externa llevan unos logotipos como son el número 11.11, el 111, la estrella roja de cinco puntas, asimismo una imagen de tritón en uno de los bloques que se encuentran en el lugar. El mecanismo de cruce que utilizan es que cada cargamento llega a la frontera y es pasado poco a poco acopiándose en bodegas o domicilios para luego tomar mecanismos de camuflaje e intentar llevarlos a su destino final. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Fiscalía allanó el Hospital General Docente en Río Bamba, provincia de Chimorazo, por un presunto delito de asociación ilícita en la venta de medicamentos para enfermos con COVID-19. Dos viviendas también fueron allanadas. Fiscalía, conjuntamente con la Policía Judicial, allanaron la Unidad de Cuidados Intensivos UCI y el Área de Estadísticas del Hospital General Docente de Río Bamba. Se presume que uno de los funcionarios de la Casa de Salud estaría involucrado en la venta de medicamentos de COVID-19, lo cual, según el agente fiscal, estaría incurriendo en un delito de asociación ilícita. Y hemos realizado esto con el objeto de levantar evidencias, indicios, objetos que nos permitan continuar con esta investigación de un presunto delito de asociación ilícita. De esta manera, el GOE simultáneamente apoyó en el allanamiento de dos viviendas en diferentes sectores de la ciudad. De aquí se llevaron varias evidencias para investigaciones posteriores. Se ha levantado como evidencia varios medicamentos y equipos tecnológicos de anteriores celulares y también varias laptops. Se encontró presumiblemente medicinas que eran recitadas para el COVID. El modus operandi de los presuntos implicados sería el enlace con los familiares de pacientes de cuidados intensivos con COVID para que compren los medicamentos, aprovechando, se dicen, los uniformados, de la desgracia de la gente. Dos viviendas de acá en la ciudad de Río Bamba se estarían almacenando medicinas para este tipo de pacientes graves de COVID. Asimismo, estas medicinas eran ofertadas por las redes sociales y presumimos que también puede existir alguna vinculación con algún funcionario al interior del hospital. Si bien hasta el momento no hay detenidos, se espera que para las próximas horas vayan saliendo a la luz quién o quiénes son los implicados en este delito que ha causado indignación. Mientras tanto, al menos más de mil insumos médicos fueron decomisados. En Chimborazo informó Darwin Altamirán. Siendo exactamente las 7 y 28 de la mañana, es momento de irnos a una pequeña pausa. Claro que sí, Satya, amables televidentes. Pero los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles del alcance de la ley Creando Oportunidades. Proyecto de ley a través del cual el gobierno nacional busca impulsar equidad y garantías de estabilidad y progreso para los trabajadores. Todo esto y mucho más al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. Gracias por acompañarnos. Esta es la Noticia Primera Emisión. Así continuamos con más información. Así es. Que las utilidades sean repartidas por igual entre todos los trabajadores. Den incentivos para que las empresas que contraten mujeres y la distribución de las 40 horas de trabajo semanales son algunos de los planteamientos que se establecen en la Ley de Oportunidades Laborales que alista el gobierno nacional. Se prevé que llegue a la Asamblea en los próximos días. La Ley de Oportunidades Laborales que alista el gobierno contiene cambios. Por ejemplo, las utilidades. Estas serán repartidas por igual entre todos los trabajadores y aclara el titular de la cartera de trabajo, Patricio Donoso, que no habrá rebaja en este reparto. Porque actualmente será el 10% al trabajador y el 5% repartido para aquellos que tienen cargas. Hoy todos los trabajadores recibirán con este nuevo proyecto de ley el 15% completo. Pero ¿qué más contendrá la norma? Se habla de los recargos. Aquí se prevé eliminar el recargo adicional por contratos ocasionales, por ejemplo, para las mujeres en su etapa de permiso por maternidad. La empresa tiene que contratar a una persona eventualmente para sustituirla en esos meses. Lo que establecemos es que no existe ese recargo que en forma equivocada tiene actualmente el código del trabajo. Donoso explica que durante ese periodo las mujeres podrán escoger entre tres opciones. O tiene 12 semanas libres de maternidad y una semana y una hora libre por día para la actancia. O puede escoger 10 semanas de maternidad con dos horas libres de lactancia. O si escoge ocho semanas libres de maternidad tendrá tres horas de lactancia. Las horas de trabajo también estarían contempladas de tal manera que se cumplan las 40 horas semanales pero no necesariamente las ocho horas diarias. Hay mujeres que necesitan más horas de trabajo los viernes, por ejemplo, con respecto a un lunes. De tal manera que existe esa libertad de respetando las 40 horas semanales que establezcan horarios diferenciados. Afirma que a través de la ley se generará la llamada economía violeta. Esto es incentivos a las empresas, particularmente a las microempresas, que contraten mujeres. Pero ¿qué pasará con el periodo de prueba para los trabajadores? Ese es un tema que está analizándoselo. Todavía estamos recibiendo opiniones. El ministro indica que el actual código de trabajo queda vigente para aquellos que sí tienen empleo y que este nuevo sistema de contratación irá para quienes no tienen empleo. Expertos laborales dicen que es momento que se abra la mesa de diálogo con los trabajadores. Con el FUD, con las centrales sindicales. El proyecto aún no está listo, pero sí bastante avanzado. Se espera que en los próximos días llegue al legislativo. Informo, Marilín Caramillo. Es momento de salir una vez más de estudios. Efectivamente, es hora de conectarnos con Jorge Salazar, que nos dará detalles desde exteriores. Muy buenos días, Jorge. Cuéntanos. Buenos días para ustedes. ¿Qué tal? Luisa, Isad. Y queridos amigos, estoy ubicado en la Pradera 2, sector del sur de Guayaquil, donde ciertos habitantes de esta zona están denunciando un sinnúmero de irregularidades en torno a la operación de una fábrica ubicada en este lugar. Conversamos con cada uno de ellos. Caballero, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Sergio Falconi. Usted me decía hace un momento que esta noche, esta madrugada, no pudo descansar bien. ¿Por qué razón? Todas las madrugadas, todos, y algunos meses, el asunto es que los traileros vienen dos o tres de la mañana a hacer bulla aquí. El asunto, tenemos ese orificio ahí, ese hueco producido por los trailers. Tenemos unos gases que emanan aquí tóxicos de esta fábrica. Hay una sirena que dos, tres de la mañana todo el día hace bulla, cuando nuestros hijos no pueden tener estudio tranquilo, y la bulla no podemos. Tenemos mala noche constantemente. Una vecina salió a reclamar y ellos le hacían burla con la alarma. Y allá tenemos un caldero que el día sábado llamamos, vinieron los bomberos y dijeron que ellos tienen permiso. Gracias, caballero. Amiga, buenos días. Buenos días, caballero. Allá, es prohibido en esta zona tener tanques de gas. Allá hay tres bombonas de gas metidas. Hace algún tiempo atrás hubo un incendio, porque aquí era una bodega de despacho hecho el gas. La prohibieron. La prohibieron. Y ahora todo un siempre. Por ejemplo, hace un reto estaba un tanquero de combustible aquí. De entra adentro a depositar combustible y quisiera que le hagan una toma allá adentro para que vean las bombonas. Gracias. Caballero, buenos días. Las señalizaciones de tránsito indican que acá es prohibido que estacionen los vehículos pesados, pero en la práctica se observa todo lo contrario. Efectivamente, aquí hacen lo que les da la gana y todo es producto de la fábrica Fadesa que está aquí. Ellos creen que esta calle es patio de ellos, patio de la empresa. Inclusive hasta tienen esos montacargas que los utilizan en la calle. Andan de allá para acá como que cruzan la calle como que fuera a cualquier hora, ¿no? Y el tráfico que se ocasiona al ingresar los camiones aquí a la bodega, esto se congestiona. Listo. Antes de finalizar, amiga, la calle está en mal estado. Hay accidentes de tránsito. ¿Qué solicitan? Ya ha habido o incluso motociclistas que han ido a parar por allá a lo que se encuentra con este bache. Pero a lo que nosotros, aparte de esto, lo que nos está molestando mucho es la contaminación con gases y el ruido están más allá de los decibeles normales. A ver, dígame rapidito. A todo esto, a más de las circunstancias que estamos viviendo, mal pasando, están vulnerando los derechos. Hay que tener en cuenta que es la primordial de la Constitución el debido al buen vivir. Por favor. Gracias. Bueno, me despido mostrando este inmenso bache sobre la calle. Oscar, por favor. que ya ha provocado según los habitantes del sector varios accidentes de tránsito. ¿Y por qué se daña a la calle? Supuestamente por el circular de estos vehículos pesados. Luisa, Isaac y amables amigos, buenos días. Muchas gracias por ese completo reporte. Mi querido Jorge, volveremos contigo cuando la situación así lo demande. Ahora, quiero contarles que en nuestro segmento Reactivando la Economía queremos invitarlos a conocer tres sitios cuyos dueños han readecuado sus locales para ofrecer un menú variado y atraer a más clientes. Carlos Julio Gurumendi recorrió estos sitios y nos ha preparado la siguiente nota periodística. Sin viajar a la provincia de Monaví, usted podrá encontrar en este rincón ubicado en las calles Callar entre Chile y Chiborazo, Surte y Guayaquil, una variedad de productos de esta tierra hermosa. La sal frieta y el maní molido y todo esto es de Porto Viejo. Don Pablo es su propietario. Lleva años viviendo en la urbe porteña y desde aquí nos cuenta que ha decidido poner en percha estos productos tanto de sal como de dulce que se preparan en cada uno de los cantones de su báname. El 80% de lo que es Rocafuerte y el otro por ciento de lo que es Chone, Porto Viejo, Calceta y Junín. Ofrecemos un sinnúmero de productos lo que es al horno, lo que es tortilla de yuca, de maíz, de chicharrón, pan de yuca, bolones, que nosotros le llamamos el bolondrazo, la jumita, en fin, un sinnúmero de productos. En pandemia tuvo que cerrar su negocio, vendía puertas adentro, pero ese tiempo sirvió para fortalecer las ventas a través de las plataformas digitales y hoy en día ha puesto todo su empeño para sacar este negocio adelante, junto a sus hijos y esposa. En caso mío, lo que es productos manavitas, don Pablo, lo que estoy haciendo es, me estoy moviendo ahorita con las redes sociales, lo que es el tweet, el Facebook, el Instagram, uno de los lugares más visitados cuando la gente viene acá del país buscan primerito lo que es manavitas. Carlos y Selena son esposos, hace años decidieron vender al pie de su casa chorizos, carnes y otros productos en carbón, pero con el pasar del tiempo se han esforzado y tienen su propio local. Hablamos de Mr. Grill al Buen Fuego ubicado en la Ciudadela 9 de Octubre sur de la ciudad. Peso lo duro que tuvieron que atravesar por la pandemia, nunca perdieron la fe que de a poco a poco iban a salir adelante. Fue muy difícil, estuvimos cerrados aproximadamente tres semanas, nos vimos en la necesidad de poner el servicio de domicilio porque no había más opción. Tenemos un servicio adicional que lo seguimos dando aparte de aquí las puertas que abrimos todos los días. Su especialidad son los asados acompañados de un tradicional arroz con ministra y un moro especial. Desde los cortes más básicos pollo, carne, costilla, chorizo, también las picañas, la costilla grande que es de una libra aproximadamente, chuletones, caracterizamos en dar siempre los cortes seleccionados, cortes de calidad. Ella es Milena García, su emprendimiento es personal, llamado La Empanadería, su local está a un costado de su domicilio, ubicado en la ciudadela Los Sesteros, en el sur de Guayaquil. Y tenemos poco tiempo, tres meses, pero gracias a la gente hemos tenido muy buena acogida, es algo que tenía pensado hace mucho tiempo y se pudo dar con el apoyo de mis padres, con el apoyo de mi enamorado y lo pude hacer realidad, ellos me apoyaron económicamente. Ella mismo es quien prepara el disco de la empanada y sobre todo la variedad del contubio. Tenemos por el momento seis tipos de empanadas, son tres de harina, son queso, carne, pollo y mexicana y las especiales del fin de semana que son de verde. Son hechas en casa, las elaboro yo misma y nada, vienen con amor, mucho sabor a hogar. Tres nuevos locales que de seguro usted tiene que ir a visitarlos y así apoyar a la reactivación económica. Con imágenes de David Arandi, informó Carlos Julio Gurumino. Ahora es momento de irnos a una pausa comercial pero al volver les contamos que este 11 de septiembre se cumplirían ya 20 años del atentado en las Torres Gemelas y Pentágono en Estados Unidos dejando como un resultado 3.000 fallecidos. Esto al volver de la pausa. Les contamos ahora que este 11 de septiembre se cumplen 20 años de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos que dejaron alrededor de 3.000 fallecidos. Conversamos con una ecuatoriana quien logró sobrevivir a estos ataques. ella asegura haber superado los traumas psicológicos que le dejó esta tragedia. Y en ese momento claro oías así y era la gente que se tiraba y que caía en la plaza. Así es como recuerda Verónica uno de los peores días de su vida. Es ecuatoriana y es una de las sobrevivientes a los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Verónica recuerda como si fuera ayer este episodio de su vida. Cuenta que al momento de la tragedia estaba en una de las Torres Gemelas la torre de exactamente ahí trabajaba el arquitecta de información cuando el reloj marcaba a las 8 y 45 de la mañana y esto fue lo que vivió. Y lo que hicimos mientras estábamos conversando y pensábamos irnos a una reunión que teníamos en un piso más arriba nosotros estábamos en el piso 19 cuando sentimos como un estruendo y sentimos que se movió el edificio y no nos movimos no es que salimos ah no porque no sabíamos que pasaba. En efecto en el Boeing 767 de American Airlines con 92 personas a bordo que impactó una de las Torres Gemelas de Nueva York sede del emblemático centro financiero World Trade Center ese impacto provocó un agujero en los últimos pisos del edificio de 110 plantas y en donde trabajaban alrededor de 50 mil personas fue entonces que ahí para Verónica inició la carrera por salvar su vida. Claro salimos por las escaleras y llegamos al piso 13 ya en ese punto ya nos comenzamos a poner bien nerviosos cuando ya por fin logramos bajar fue una cosa espantosa porque yo me acuerdo bajamos y era de vidrio y todo estaba roto estaba inundado y es ahí cuando Verónica pensó que pasó por lo más trágico pero no el reloj marcó las 9 de la mañana con 3 minutos exactos y el segundo atentado se produjo un segundo avión con 56 pasajeros y 9 tripulantes se estrelló contra la torre sur y me acuerdo claramente que nos dijeron tienen que taparse la cabeza y correr y no regresen a ver para arriba y en ese momento claro oías así y era la gente que se tiraba y que caía en la plaza el tiempo el tiempo transcurría cuando a las 10 de la mañana con 5 minutos la torre sur del complejo se derrumbó ante la mirada atónita de los habitantes y 23 minutos después la torre norte donde estaba Verónica también se destruyó uno de mis compañeros me acuerdo que me decía que ya salía de la casa y se olvidó la billetera y se regresó y cuando iba ya llegando tarde al trabajo y en ese rato explotó esta bola de fuego y él literal le pasó el fuego así por el frente el tercer avión secuestrado salió de Washington y se estrelló del lado sudoeste del Pentágono sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos y un cuarto avión se estrelló en Pensilvania dejando cerca de 3 mil personas fallecidas 343 eran bomberos y 85 policías mientras que el 40% de los cuerpos no lograron ser identificados 4 atentados 4 episodios cometidos por la red yihadista Al Qaeda y que cambiaron al mundo entero los atentados más mortíferos en la historia de Estados Unidos informó Ismenia Solórzano El asalto a una vivienda en el sur de Quito fue captado por cámaras de seguridad dos delincuentes aprovecharon que el dueño abrió la puerta del garaje para ingresar y someter a los ocupantes del inmueble Cerca de la medianoche el dueño de casa llega y activa la puerta eléctrica hasta ahí todo normal incluso el acompañante se baja y camina tranquilo nunca se imaginan que muy cerca están peligrosos delincuentes esperando la mínima oportunidad antes que la puerta se cierre tres logran ingresar y someten a las dos personas se tiene conocimiento que dos taxis se encontraban circunvalando por las inmediaciones de este inmueble lógicamente me imagino y es obvio pensar que una vez que hubieran cometido este hecho delictivo hubieran dado a la fuga en estos dos automotores segundos después aparecen en escena tres individuos más a quienes les abren la puerta para que ingresen en total son seis los delincuentes que llegan de visita a casa ajena y someten con armas de fuego a los ocupantes estos delincuentes sin duda alguna una vez de que pueden ser existir alguna negativa por parte de las personas que son sometidas para cometer cualquier hecho ilícito yo pienso que ellos tienen toda la predisposición de realizar atentar contra la humanidad de cualquier ciudadano uno de los dueños incluso fue amarrado pero logró pedir ayuda la policía llegó en auxilio y siete patrulleros rodearon la vivienda y sorprendieron en flagrancia a los seis pillos al interior de la casa el grupo delictivo estaba integrado por tres venezolanos un colombiano y dos ecuatorianos y se encuentra en su poder dos armas de fuego tipo revólver calibre 38 con 17 cartuchos sin percutar en esta oportunidad al verse prácticamente rodeados prefirieron rendirse y entregarse a las autoridades en kit informó iba casamen la familia del ciclista Felipe Endara cuestiona la decisión de un tribunal de la corte nacional de justicia que redujo la indemnización en el caso del deportista que fue atropellado por un automóvil y que producto de ello está ciego y en silla de ruedas aseguran que la indemnización no cubre los gastos que ha conllevado el tratamiento del joven Felipe Endara hoy luce así estas son las condiciones en las que se encuentra mi hermano está totalmente ciego no puede oler y no puede sentir el sabor de los alimentos está en una silla de ruedas pero que pasó con él que es que ha sido un vía crucis para su familia su pesadilla inició la noche del 16 de julio del 2018 cuando el ciclista terminaba una preparación en búsqueda de una clasificación para las olimpiadas fue cuando un auto que habría invadido el sentido de la vía lo impactó de frente su cuerpo voló varios metros por los aires y el causante se dio a la fuga hoy más de tres años después un tribunal de la corte nacional de justicia determinó el monto de la indemnización Andrea hermana de la víctima explica que el tribunal de casación decidió cuánto es el monto que debería pagar el procesado la cual de primera instancia nos dio 576 mil 802 con 41 centavos para Felipe lo que deciden los jueces es bajar estos valores a 200 mil dólares dice que esto no es cuestión de dinero pero si buscan que se haga justicia pues los montos de indemnización determinados no cubren ni siquiera la mitad de lo que ellos han gastado unos 700 mil dólares incluso Felipe fue llevado a los Estados Unidos hubo seis operaciones en la cabeza dos operaciones en las rodillas tuvo medicamentos que tenían que ponerle todos los días que él tenía una férula las placas las prótesis de la cabeza o sea de qué estamos hablando tenemos pastillas que tenemos que traer del exterior cada mes pero además el tribunal ratificó la pena privativa de libertad anteriormente establecida en primera instancia 45 meses al momento el hombre que lo atropelló se encuentra tras las rejas desde la corte mediante este comunicado indicaron que se reformó la sentencia en el caso de Felipe Endara el argumento es la interpretación errónea señalaron del artículo 77 del COIP que atenta contra los principios de equidad razonabilidad proporcionalidad y justicia informó Marilyn Jaramillo y hasta aquí la información de la noticia primera edición mi querida Luisa Algadillo que tenga un gran fin de semana lo propio para ti y amables televidentes pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía pues ya viene la noticia en la comunidad junto a los mejores Hugo Gavilanes y Rosa Elena Básquez que tengan un lindo día